La vida mía no la llevé, no la llevé. Suéltame en banda, la vida mía no la llevé, no la llevé. Dale con el bobo. Fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao. No te maquita del millario. Fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao, fiqui nao. Y si te llevo en la vida pa' no es porque tú estás bien. Wey, 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 wey. Y si tú tenés tu cuerpo yo lo tengo también. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Piqui nao, pila de demás por todos lados, todo el mundo se lleno pero yo es lo que estoy es burlao Ay, mi madre todavía estoy pegado, ni se me ha perdido la cuenta de la carne que he matado Orny, dime si se escucha, antes me va a llevar con jarrito ahora me va a ir con cucha A mujeres no las cuento pero porque es que se lucha y yo no soy luchador por eso yo no cojo lucha ¡Qué burla! Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando Me mantengo enfocado, no hago bulto siempre por mi lado, tengo bajando mi chip a los que no me la han dado Lo tengo divariando, desprogramado, tu jeba lo mueve suave en este ritmo acelerado Hablo con música y ustedes hablando mierda, se la van a beber mi loco pa' que no la muerda La licencia del The Mouse y abitando mi hélgato, con el tanque lleno y ustedes van reserva Y si te llevas la vida pane porque tú está bien Wey, 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 wey Y si tú tenés tu cuarto yo lo tengo también Wey, 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 wey Para bajarle a tu demas que la tienes bien Wey, 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 wey En esta huerta te vivo con un condón para gel Wey, 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 wey Y es que están llevando, están mamando, están mirando, enloqueando Nada más tengo que frenar y saben que yo tengo el mando